5, 4, 3, 2, 1, se aproximan mis muertos. Listos para la batalla. 5, 4, 3, 2, 1, se aproximan mis muertos. 5, 4, 3, 2, 1, se aproximan mis muertos. 5, 4, 3, 2, 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 se aproximan mis muertos. 6, 5, 4, 3, 3, 3, se aproximan mis muertos. 9, 4, 3, se aproximan mis muertos. 5, 2, se aproximan mis muertos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Me estoy sobrecargando! ¡Soy el responsable de la carga! ¡Vamos, perla! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! A mover este cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan 60 segundos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!